Bueno, ahí tenemos multicam, o no tenemos multicam, tenemos multicam. Yo creo que sí, 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 más o menos. Para jalarle, para buscarle las cinco patas al gato. Vamos a tratar de complicar más las cosas de lo que tenemos. Vean, vean qué belleza. Yo creo que si yo hago aquí, y la hacemos acá, ¿ahora dónde estamos? Aquí. Pero si yo me devuelvo acá, estamos acá. Qué puta madre, qué maravilla, qué tecnología. Lo que es la tecnología, ¿verdad? Qué tánis sentirse, joven. Qué tánis que alguien más lo pudiera, ¿cómo se llama? Controlar, tenemos que contratar a una persona, a un controlador. Uy, madre, sería tán tánis tener un controlador, una persona que se encargue de todas, todas las partes tecnológicas que uno realmente no quiere tomar en cuenta ni quiere hacer. Sí. Bueno, arranquemos como se debe. Bienvenidos, damas y caballeros. Esta es una edición más de La Paja Nocturna. Me acompaña, como siempre, él, en su momento, emblema, podríamos decirle, bandera, estandarte, a la puntualidad Pablo Pérez. Ah, ah, ah. Pero hoy, pero hoy, pero hoy, pero hoy, ah, ok, ok. Pero hoy, hoy vamos a darle un pase libre porque yo sé lo difícil que es llegar a Santo Domingo en estos días. Sí, pero vos me estás echando la culpa de que comenzáramos tarde. Sí, no, no, no. Estoy diciendo que hoy te estamos dando un pase de haber comenzado tarde. Pero sí confieso que los primeros cuatro minutos de atraso, una vez que ya llegó, o sea, una vez que ya él estaba aquí, hubo un atraso de cuatro minutos que es responsabilidad mía. A las ocho y trece estaba yo aquí. Es responsabilidad mía. Tarde, está ahí. Sí, pero pero se entiende porque yo sé lo complicado que es llegar a Mingo ahora, porque Mingo está en un como como yo creo que como que la municipalidad se dio cuenta de que es un cantón en alerta naranja y dijo vamos a hacer todas las obras públicas al mismo tiempo para evitar que salga y entre gente. Sí, May, ¿cómo hago para salir de Mingo? ¿Cómo hago para salir a Moravia sin pasar por Tibás? Es que no hay manera. No me puedo ir por allá, por la vara que es, ¿cómo se llama? Hacia allá, el surquí. Sí, sí, pero hay una vara de caña, ¿cómo se llama? Un ingenio taboga, creo que es. No sé, no conozco. Sí, May. Un ingenio es un beneficio, pero de caña, ¿verdad? De azúcar. Creo que sí. ¿Ingenio? Creo que se llama ingenio. ¿Y por qué le pusieron ingenio? No tengo idea. Normalmente la que nos aclara ese tipo de cosas es Bertalía, ¿has notado? Ella es la que normalmente trae la información de la parte enciclopédica del programa. Sí, pero no tengo idea de por qué le pusieron ingenio. Es que yo conozco dos rutas normalmente. La primera es la tradicional, ¿verdad? Mingo, Tibás, el cementerio, Neón Nieto y ya llegaste a Tibás. Ajá. Segunda ruta, antiguo puente de Hamaca, también conocida como la Cuesta del Diablo, que te conecta con la autopista del Puente del Zapriza. Esa es la que yo uso siempre. Ajá. Y la otra ruta es la que salís así directo, directo por acá, por San Luis, creo, hasta la casa de Doña Lela. Y Doña Lela tienes dos opciones. Autopista para salir otra vez por el puente y la pista que está cerrada en este momento porque cierran los carriles y dejan esa mierda cerrada por 20 minutos cada carril. O meterse por detrásito de Doña Lela y salir por Barrio Virginia hacia Moravia. Barrio Virginia, ¿se llama eso? Barrio Virginia es un barbiecillo que queda como justo empezando Moravia. Esa es la que yo digo que es ingenio, por ahí está el ingenio Taboga. No, pero es que el ingenio Taboga está... Ah, sí, por ahí está. Pero no hay una opción así como... Yo creo que es más fácil irse, mejor, por todo el Surquí, atravesar el Surquí y en alguna parte que llegues a tu Rialba, devolverte, pasar por Cartago, San Pedro y ya llegas a Sabanilla. Yo creo que llego más rápido. Sí, yo creo que es más fácil irse por Sabanilla, subir Sabanilla, llegar ahí de alguna manera, llegar a Cartago o... Sí, sería llegar a tu Rialba y yo creo que en tu Rialba es más fácil venir por acá que esperarse las putas presas. Yo ayer cometí el error de hacer un mandado en Tibás. ¿En Tibás? Sí. Sí, pero sí, te quedas aquí nomás. Tres de la tarde. Llegué acá a las 4.30. Hora 30. ¿Hora 30 llegando de Tibás hasta acá? Sí, ayer. Ay, madre. Fue una parida espantosa ir a Tibás. Qué fuerte, güey. Sí, entonces yo ya sé que sí es difícil. Dice, ven, él se dice, tu Rialba San José está despejado. ¿Cuándo pierde? Sí, pero una vez que llega Camingo, aquí la cosa cambia porque la alerta naranja está... Es más, estamos tan alerta naranja que hoy decidir a la Feria del Agricultor. ¿En serio? Fui a la Feria del Agricultor. ¿Cómo es esa experiencia? Hasta la mierda de gente. Todo el mundo con mascarillas, eso sí. Pues, vieras qué pena, pero yo en ninguna parte de la Feria del Agricultor de Santo Domingo vi un poco de alcohol en gel, jabón, agua, nada. Era así a lo que vinimos. Yo no toqué nada, yo de hecho no compré nada, yo nada más pasé por la Feria porque iba para el centro y quise ir a pie. Y ocurrieron dos escenas interesantes. La primera es que había una viejita, de estas viejitas que tienen todos los años del mundo, que tienen más de 400 años de edad, mayor, 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 un pasito, otro pasito y se le va dos horas para caminar una cuadra a la pobre señora, súper mayor. Y la señora viene con una bolsa. Es que necesito hacer la dramatización para que se entienda. La señora viene con una bolsa de compras, ¿verdad? Del mercado, ahí a la Feria del Agricultor. Y se le pierde algo que necesita encontrar en la bolsa. Entonces, la señora viene acá y la veo que está así. La señora súper jorobadita, ¿verdad? Jorobada, jorobada. Esas que tienen todo el peso de los años en la espalda y por eso están tan encorbaditas. Y la señora viene caminando y de repente mete la mano acá y no encuentra lo que está buscando y mete más la mano. 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 Porque no encontraba nada. Al rato está así. La señora empieza a meter la cara dentro de la bolsa. ¿Qué, ma? ¿Pero qué compró? No sé, pero empezó a meter medio cuerpo dentro de la bolsa y empezó a volverse esas caricaturas del caracolito, que se enrolla en sí mismo y desaparece. La señora parecía que iba a desaparecer, ma. Ese es un cuento de Michael Ende, ma. Sí, pero todos estábamos viéndolo en la Feria del Agricultor en Mingo. ¿Quién putas ves un sábado? Qué loco, ma. Toda la gente que estaba alrededor, viendo con la misma mentalidad, como ¿qué va a pasar? ¿La ayudo? No, no, no. Déjela, déjela. Déjela ver qué pasa. Pero tal vez se quedó trabada en la mesa, en la bolsa. Se quedó así la pobre. Sí, sí, pegada a una piña. Se le pegó la cara a una piña, a una guayaba, a alguna mano. Entonces quedó así. Entonces, Tomás, ¿la ayudamos o no la ayudamos? ¿Qué hacemos? Porque se quedó. O la espalda se le fregó más por encorbarse. No sé, alguna cosa. Pues nadie la quiso ayudar y yo nada más llegué caminando. Y la última vez que la vi estaba así. Estaba nada más una bolsa ahí. Pero encorvadita como así, con la bolsa y la bolsa así. ¿Una bolsa con zapatos? Qué raro, ma. Una bolsita con zapatos de 400 años de edad. Oiga, pero qué... Qué ansiedad no saber qué estaba buscando. Sí, yo estaba. La ayudo. Le busco la cosa. Pero es que era muy divertido verla autoenrollándose y autoconsumiendose. No, no, pero digamos como ir y preguntarle para que después nos llegues a contar la historia completa. O sea, qué putas estaba buscando, señora. Yo voy a contar esto y no sé cómo terminarlo. Y esta semana no fue Sonidos de mi Tierra. Fue Imágenes de mi Tierra. Primero la señora que se consume a sí misma dentro de la bolsa. Ajá. Camino 100 metros más. Ajá. May, pichazos entre dos cuidadarros. En la feria. Ancianos. Dos viejillos que superaban los 60 años de edad. Amenazándose mutuamente porque se estaban peleando por el derecho de la calle. Wow. Esta es mi calle, el otro. No, esta es mi calle. Esta es mi calle. Cada uno con un garrote, un palillo. Y empieza el otro. ¡Oh! ¡Oh! Nunca había visto una pelea con distanciamiento social. O sea, era una pelea de distanciamiento social. Había como dos metros de distancia entre los dos. Y uno amenazando al otro que le va a pegar. Entonces era con el palo. ¡Oh! Y el otro con el palo. ¡Oh! Pero no se tocaban, man. Yo decía, man. Estos de putas cobran más riesgo. Si uno le escupe al otro con distancia, man. Que lo que se van a volar. Que van a llegar esos palos, man. ¡Qué fuerte, man! La gente asustada. Hay una señora que grita. ¡Ay, no, no! ¡Se van a matar! ¡No! Y yo, no, no creo, señora. No creo. Esos palos, man. Una señora con una bolsa en la jupa. ¡Se van a matar! ¡Tú! Se hacen más daño si se dieran de manazo. Así, a mano abierta. Bitchlap. Si fuera una competencia de bitchlap, se hacen más daño que lo que se harían daño con esos palos. Pelea de viejitos con palos en el centro de Mingo en la calle. Y la señora con la bolsa en el centro. ¡Ya, no se mate! ¡No se mate! Sí, sí, sí. Así con la bolsa, así con las manos, así. ¡Ay, yo creo que la que gritó era la señora de la bolsa! Sí, claro. La señora... Claro, claro. O seguro era la esposa de alguno de los dos viejillos. Y estaba tratando de sacar el palo. Estaba buscando algo ahí para... No sé, el gas pimienta, alguna cosa así. ¿Escuchaste gritando ahí a Don Vilches? Don Vilches. Ah, bueno, sí. Probablemente era... Don Jorge Vilches ahí gritando. ¡Oh! Le dijeron viejillos ese en tonco y a carros. ¡Ay, Don Vilches! Vea, no quiero sonar grosero. En mi barrio esos son pichazos. Don Jorge, yo no sé quién le dijo eso, pero ahí está grabado que yo no fui. En mi barrio esos son pichazos, pero con palo a distancia. Es una excelente forma para pelear, palo a distancia. ¿Sabes qué parecían? Parecían los muñequitos de Mortal Kombat, de Street Fighter, cuando usted ya los escogió en el juego, pero no empieza el juego. Y usted nada más están así los pichillos. Ma, yo no sé este... ¿Por qué este mouse, ma, tiene un... Este mouse, ¿hacia dónde está la jupa? ¿Dónde está...? Ma, vea, es que... ¿Por qué ma que es tan pretencioso, ma? Vea, vea, ma. Esto es un mouse, ma. No, es que usted es... Esto es un mouse, ma. Usted es un rebelde, ma. Claramente ustedes pueden ver dónde está la parte de arriba del mouse y dónde está la parte de abajo del mouse. En cambio, vean eso. Ok, vean. Ahí hay una... ¿A dónde está arriba y a dónde está abajo? Ahí hay un dibujito de una manzanita. Ni siquiera tiene botones, ma. Hay un dibujito de la manzanita que se ve abajo. Ni siquiera tiene botones, ma. O sea, yo... Si yo hago esto, la manzanita está al revés, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa que debe ir en esta posición? Pero resulta que... Sí, pero vea. Yo en este mouse, ma, yo agarro, ma, y yo apoyo. Vea, aquí está. Este dedo va aquí, weón. Ve, lo ve. Ve, ma. En cambio, ¿a dónde van los dedos de este hijo de maldito? Me cago. Bienvenido a la era digital, ma. Me recontra cago. La era digital. En la manzana, ma. Es un rebelde, ma. Es un rebelde porque está en esta posición, pero el otro automáticamente tiene que hacer. No, yo lo quiero al revés. Así, así. Así tiene que estar al revés. Y no, tiene que ir de este lado. Es más, ma, me cago en Wozniak, ma. Me cago en Wozniak, ma. Eso suena muy, 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 muy... Eso suena muy antisemita. Ni siquiera el otro. Wozniak. Steve Wozniak, el fundador. Steve Wozniak, me cago en ese, weón. ¿De Woz, el fundador inicial? Sí. Ese fue el que patentó el mouse. No, ese fue el, 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 ma, el de la tecnología fue ese, weón. Sí, fue el que hizo todo. El que le hizo caso al, al otro cabrón, que ni siquiera le voy a decir el nombre. Steve Jobs era el visionario. Ah, ve, ya lo dijo. Steve Jobs era el visionario. Steve Jobs es el que dijo, vienes que me antojé de esta putada. Háganla. Exacto. Y el otro, y el otro Jeta diciéndole que sí, ma, y todo el mundo haciendo ergonomía, ma. Y estos ma, están haciendo, ¡ay, no, diseño! Dice, ma, hasta me da miedo agarrarlo, ma, parece una pieza de joyería esta mierda, weón, da ganas de agarrarlo y pegarlo contra una puta pared, ma, ahí. Si uno le quita esto y lo alarga un poquito, parece hasta un juguete de estimulación sexual clitoriana. Jue puta mierda, ma, ahí. ¿Cómo lo odio, ma, sigo puta mouse, ma, ahí? ¿Y sabe qué? Dicen, oye, era la cartera de Mary Poppins, la bolsita de la señora. Y en Bill Gates también me cago, fundador de Apple, ma, que está muy... Bueno, ya está hasta que quiere cagarse en Apple tanto y que ya se lo está atribuyendo, ni siquiera ahorita dice quemar Zuckerberg. Madre, y yo estaba dándole soporte a este ma, o si ya había logrado, y ahora por estar haciendo la demostración. Hoy es el Día Internacional del Orgasmo Femenino. Me está jodiendo. Hoy es el Día Internacional del Orgasmo Femenino. Espero que todos hayan recibido, todas y todos, hayan recibido su orgasmo femenino. ¿Cómo todas y todos? Explíqueme eso. De ahí alguien, un hombre puede recibir un orgasmo femenino machista, opresor. No, 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 no. Heteropatriarcal. No es que me opongo, es que tengo curiosidad por saber. ¿Cómo puede recibir un orgasmo femenino un hombre? Así. Exacto. De la única forma, May. Con la boca y los ojos abiertos. Es la única manera. Podría cerrar los ojos y soñar. Esa es la única opción. Pero entonces, ¿qué hacemos? Vamos a celebrar entonces el Día del Orgasmo Femenino. ¿Es hoy? ¿Cómo vamos a...? ¿Lo celebramos? ¿Cómo? Yo lo puedo mencionar, güey. ¿Celebrarlo? No, no, no. No puedo. Celebrarlo no, ¿verdad? No, definitivamente vos no podés celebrarlo. ¿Qué trajiste, güey? Sí, sí, sí. Por el tema del clítoris se necesita un programa entero. Hay mucho para hablar. Hay mucho para hablar. El problema es que si vos te pones a hablar del clítoris, es un tema muy sensible. Hay que tener mucho cuidado para hablar de ese tema. De hecho, yo iba a decir algo sobre clítoris. Pocas personas encuentran el tema. Pocas personas lo encuentran y bien. De hecho, yo iba a hablar sobre algo, pero se me olvidó. Pero lo tengo en la punta de la lengua. ¿Vos sabes qué? Vea. Podemos contarlo de a dedo. Ahí está. Hay más. Ahí va, ahí va. Hay más, hay más. Se puede extraer más a esto. Sí, sí. Este, vos sabes que antes había unas computadoras que tenían en el puro centro. Tenían el panel, como estas, las portátiles actuales que tienen un panel. Pero tenían en el centro del teclado una pelotita que a veces era azul o a veces era roja. Que era para controlar el mouse. Y eso se llamaba clítoris. Pero esto no es el mismo botoncito que tiene este mouse. Yo a veces, cuando me toca usar estos mouse ergonómicos de PC, yo siempre bromeo diciendo de que, o sea, para llegarle mejor con el clítoris, que es el botoncito del centro del mouse. Pero eso técnicamente se llama scroll. Scroll. Sí, pero el... Prefiero clítoris. Pero el clítoris... Scroll me recuerda a escroto. El clítoris... Es cierto, es cierto. Pero el clítoris sí era una pelotita que usted la movía con suavidad y entonces el mouse se movía. Y me imagino que, claro, tenía que llamarse clítoris. Es una pelotita que hay que tratarla con suavidad y algún hijo de puta geek llegaba a todo esto y lo despedazaba. Sí, preferían, siempre usaban más abajo. Usaban más abajo, exacto. Ahí está la razón. El panel. Ergonomía de computación y sexualidad. Ya logramos mezclar dos temas. Sí, tonto. Tomás, están duras hoy. Sí, el público está... Randall tiene cara como de foto. Yo sé que están duras. Yo sé que están difíciles hoy. Porque hoy celebramos el Día Nacional del Artilugio del Mouse. Vamos a utilizar clave. Yo sé que tienes años. Quizá meses. Quizá meses. Mínimo meses con esta cuarentena. En la que no has podido tocar el botoncito del centro del mouse. No has podido mover la tortuguita. Es por eso que en el Día Internacional del Orgasmo Femenino te quiero invitar a que llegues, que te vengas y te hagas scroll al botón de la PC. Y que llegues profundamente. Y que llegues profundamente y celebres como tú, tú. No, me da vergüenza, madre, me da vergüenza. Lo mereces. Me da vergüenza. Te prometo que algún día tendremos un programa completo de consultas con el Dr. José Cachondo, sexólogo, donde el orgasmo femenino será el tema central. Lo abarcaremos completamente. Una hora completa con la boca llena de gotículas y de orgasmo femenino. Así sea. Pero amiga, por favor, tené cuidado. Amiga, date cuenta. Gracias. Tené cuidado en celebrando el Día del Orgasmo Femenino, porque si gritas muy fuerte, podrías esparcir gotículas. Y es peligroso en épocas de pandemia. Amén. ¿A qué? Amén. Este... Ok. Mejor ya. Empecemos. Escuchas la música, sí. Pero antes de llegar a G, es necesario ir con las N. Pero N es después de G, pero bueno, no importa. Con los titulares de hoy en el presente informativo. Dica que estaba cerca de zona de explosión en Beirut. Dice, mae, yo vengo de Costa Rica y los terremotos no son así. Además, se reporta que dijo en algún momento, mae, yo vengo de Costa Rica y el gallo pinto no es así. Si hubieran tenido una planta de energía nuclear en vez de una bodega abandonada con químicos, la explosión hubiera sido menor, porque las plantas nucleares por lo menos alguien las cuida. La explosión registrada en Beirut fue provocada por el incendio de una fábrica de nitrato de armonio, un químico que no se debe ingerir como el dióxido de cloro que promueve Rolando Araya. Donald Trump amenaza con cerrar TikTok el 15 de septiembre de no ser adquirido por Microsoft. Mandatario estadounidense no soporta que la gente haga lipsync, baile feo y comparte información con China. Se espera que la aplicación usada por los Centennial sea adquirida por Bill Gates, quien la hará más boomer. Por su parte, un paquete de cobros moderados disfrazados de ayuda a los tiktokers que lucran con la aplicación está por ser presentado en ACAM. Rusia promete producir miles de vacunas contra el COVID-19 a finales de año junto con su producción regular de vodka para celebrar. La vacuna inmunizará a los usuarios contra el SARS-CoV-2 y hacer el ridículo en TikTok. Trabajadores de gimnasios, casinos, comercios y hasta músicos guanavi hacen vigilia frente a la casa del presidente Alvarado exigiendo que los dejen trabajar. El presidente dijo no poder atenderlos pues tenía que trabajar. El gobernante tuvo la consideración de hacer el anuncio también con la intérprete de Lesko para quienes no pudieran escuchar. Cápsula dragón que venía del espacio contenía dos astronautas vivos y no son reptilianos. Un barco de la empresa SpaceX los esperaba la nave para ser recuperada. Se informó a los medios que la empresa SpaceX no tiene ninguna relación con la industria del porno espacial ligero. Me deja en paz a la gente que quiera usar el pelo largo o como le dé la gana. Apariencia personal perdió importancia si se reciben clases desde su casa con chanclas, pijamas y la barba sin recortar. Y estamos hablando de los profesores. Ya no habrán estudiantes de secundaria que tendrán que usar como argumento para su pelo largo que así lo usaba Jesús. Ni profesores contestando. Entonces lo voy a clavar con la nota de conducta. ¿Entienden? Álvaro Saborío tendrá que vestir la camiseta de la liga que es toda fea. La contratación del delantero muestra las intenciones claras del equipo alajuelense de montarse un museo antes de llegar a la 30. Qué necio. Servicio express de restaurante de pizzas colapsa ante pedidos masivos de costarricenses en cuarentena. Hice el pedido y hasta se me rebajó el dinero de la tarjeta pero las pizzas nunca llegaron. Alegan clientes molestos cuya queja fue a parar a la defensoría del consumidor. Los cuales le respondieron. Su queja ha sido archivada. De la misma manera que está archivada su puta freidora de aire que compró hace un año según usted para estar más fit huevón. Y esto es La Paja Nocturna. Mi, 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 vital antes de dormir. Con Pablo Pérez. Y Javier Medina. Humor inteligente para público inteligente. Sí, una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países. Eh, no es lo que parece. Y esto viene siendo La Paja Nocturna. Casi, 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 casi Tal antes de... Yeah Es que... Algunos lo lograron Yo no me enteré Es que estaba esperando a que se desmutearan Y no se decía a qué desmutear Y yo vi, vi, vi Yo no puedo desmutearlos ya Antes la actualización de Zoom Antes le podía decir Desmutear a todos Ya no puedo Ya no se puede Ya no se puede Ya no me dejan espiarlos Porque se acuerdan que antes Los desmuteabas Los desmuteábamos Y sonaba por allá Sí, sí Y el maestro longaniza Sí, sí, sí Que se cerraba al final ¡Dónde está la vieja chancruda! Sí Ah, no nos burlemos Porque que en paz descanse Chespirito Y la serie Y la serie Y la serie Ahora en paz descanse los dos ¿Usted qué cree Que sea cierto? ¿Que al Chile no llegaron Un acuerdo monetario Con Televisa La familia de Chespirito? ¿Qué es lo que están diciendo? Que dicen que no llegaron Un acuerdo para renovar los derechos O que al Chile O que al Chile Se metió ahí Los Social Justice Warriors Y los Cancel Culture Que se metieron a presionar Para que la sacaran del aire Porque ahora hay un grupo De Cancel Culture Que están ahí diciendo Que ellos tuvieron que ver En la barra ¿En serio? Sí, sí Que ellos están ahí Básicamente echándose Las flores De que ellos sacaron A Chespirito del aire Cuando hay un atentado terrorista Y alguien se lo atribuye Y no fueron ellos Como todas las páginas De Anónimos Este Mae Y Bueno No, no creo No creo Mae Hubiera salido Hubiera sido lo primero Que dicen Hubiera sido lo primero Que dicen O sea La prensa Es lo primero Que hubiera dicho No hubiera sido Nada de cul O sea Hubiera salido Hubiera sido Por la vara de la cancelación De la cultura de la cancelación Y hubiera salido El titular Exactamente a sí mismo En la prensa ¿Vos sabes que a mí Me siguen acusando Con CR hoy Con cualquier mierda Que publico Mae Todavía se me hace Todavía llega Algún Algún troll Mae Y dice Le voy a decir a CR hoy Esto le gusta a CR hoy Es CR hoy Es CR hoy Por ejemplo La vez pasada Publiqué Publiqué en mi página Una foto De yo cuando estaba Chamaco Que era bien feo Y entonces le pongo Algo así como Adivinen ¿Quién es el niño Ahí? Es que No la Puña Creo que decía Adivinen Quién es el niño Cuatro ojos Sí Pero es que Me gustaría ponerle la foto Pero ya no se puede Adivinen Quién es el niño Cuatro ojos Feo Que está ahí Ajá Entonces por ahí Pone alguien Le voy a decir a CR hoy Que le está haciendo Bullying A un Yo me imagino La noticia Comediante Comediante Le hace bullying Adolescente Feo De 17 años Miope Yasmático Sí Para el Mae Agarraste la foto De un Mae En redes sociales El Mae sabía que era Mi propia foto O sea Simplemente no lo puso En la noticia Nunca subestime O más bien Nunca subestime A un hater ¿Vos crees que el hater? No, no Perdón Lo dije mal Nunca subestime El nivel de desinformación De un hater Vos decís que es el hater El que puso No, la madre la puso Deseoso De cagarse en alguien Sí, sí, sí Esa es la foto Y etiquetan a CR hoy Mae El community manager De CR hoy Debe ser como Mae, ya Dejen al Mae Tranquilo Ya, ya, ya Ya se la hicimos una vez Ya, ya Ya tenemos suficientes noticias Contra el PAC No hace falta No hace falta No hace falta Hablando de haters No está Silvia, ¿verdad? No, Mae Ya nos hiciste perder Perder un cliente Por hablar de fútbol, Mae Por no dejar No dejarte que te digan doble moral Por no dejarme Esa fue Por defenderme Ya, ya caí Estarte defendiendo, Mae Sí Más bien a mí me extraña Que estén hoy Después de que la amenazaste Con demandarla y todo, Mae Porque te hice un tributo Sí, pero yo Lo mío fue amenaza Y amenazar O sea, amenazar Es una cosa inofensiva Uno dice Ah, amenazar No, digo Tengo ganas de amenazar Hasta yo le puedo escribir Antes de decir Te puedo amenazar Oye, sí, tal Una cosa Coloquial Coloquial Yo me acuerdo cuando Yo era pequeñito Estaba en la escuela Y estoy empezando a aprender Las grandes malas palabras Las que uno no conocía Hasta que ya Tiene malas juntas en la escuela Que se le empiezan a explicar Y yo estaba en una escuela De tibas, ¿verdad? En la que Una generación de ratas Sí O sea, yo Es que yo me he topado Excompañeros de la escuela Que ahora cuidan carros En la calle, Mae Que chunos una mierda Un excompañero de la escuela Me pidió una moneda En Chepecentro, Mae Una vez Y no me reconoció O sea, esa es la generación Mía, pa Y, Mae En la escuela era así, Mae Era así, Mae Uno con el que yo me pasaba peleando Se volvió Uber Y una vez me llevó en Uber Bueno Le da mejor que a nosotros Digamos Sí Pero la cosa es que Al Mike Al Mike Que recoge Texas El que recoge monedas Le da mejor que a nosotros Es cierto, sí Ey, pero muchas gracias Por apoyarnos Porque gracias a ustedes Casi, casi, casi Le empatamos Casi Casi, casi Empatamos al Cuidacar Yo te Yo Yo conté aquí Vamos a ver si alguien Porque, Mae El Alzheimer Fuerte, fuerte Yo conté la historia De la vez Que cuando a mí me despidieron Del puesto de bolsa Donde trabajaba Del Banco Nacional Y entonces Y entonces estaba Le iba a hacer un trabajo A un colega Y necesitaba un disco duro Y fui a un bar A recogerlo Y el Y el Y el gallo Pensó que yo era un Cuidacarros Cuando Cuando fui No, no sé Yo no conté eso Que no te dejaron parquear No, no, no Yo llego De ahí mismo en Tibás Yo llego Al Al complejo Kamakiri Donde estaba el ASI Ajá Ok Entonces Yo sabía que La verdad es que El mae El gallo Me tenía El complejo Kilates Sí El complejo Kamakiri Es por ahí En las paradas De Caribe Cabribeños Yo tenía que recoger Un disco duro Porque Porque iba a sacarle Una información A un disco duro Porque Como que alguien Se le había dañado El disco Entonces El gallo Tenía que ir ahí Que se iban a reunir Con los Con los compañeros Entonces tenía que ir A un bar ahí Y entonces Y entonces yo estaba Breteando Entonces yo sabía Que se iban a reunir ahí Yo les dije Que yo Que yo llegaba Y yo sabía Que estaban ahí Pero Este De ahí era Era Para variar Me agarro tarde Porque estaba breteando Me agarro tarde Entonces me Entonces me fui Como tarde Y ya Y parqueo Y entonces me acerco Al lugar Y veo el carro Del gallo Donde va saliendo Entonces yo Lo que hago es que Entonces yo lo que hago Es que Le hago así Me le voy al 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 asiento Y entonces le digo Gallo gallo Y entonces el mae Baja la Baja la ventana Y el mae Así muy Muy Impactado Dice No puede ser Y el mae Saca una teja Y me la da El gallo Y yo Que es esto O sea Sabía que te habían despedido Y te vio de cuidad carros Y dijo Te tengo que ayudar Tengo que ayudar Voy a hacer una buena acción Y adentro Y entonces yo ¿Qué es esto? Que me des el disco El puta disco duro Y el mae Ah Ah si es cierto No lo traje Uy Eso es como de que yo Esté haciendo un gesto Alguien en un parqueo Ajá Me vea Y dice Puta Me acuerdo cuando salían Le llamamos comedia Y me da una moneda Y te da una moneda Y yo le estoy haciendo gesto Porque no quiero que le pegue a mi carro Porque se está echando muy cerca Exacto A una vara de ese tipo Sí No sea huevón Mae sí 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 Yo me sentí así como mae No y el mae un poco A ver un poco Y tenía razón en el aspecto En que mae Como yo Yo me di cuenta Que ya era muy tarde Que el huevón se me iba a ir Y entonces El mae estaba sin celular Porque siempre se le descargaba Entonces yo había hablado Con alguien más Y me dice Mae póngale Porque ya se va Ya se va Freddy Entonces mae Que así se llama el gallo Entonces mae Yo agarro el carro Y así como estoy mae Creo que me Creo que estaba Hasta en crocs Creo que andaba mae Así como estoy mae Agarro el carro mae Y me voy Y eran como las nueve de la noche Una vara así Era como un miércoles No tenía nada Lo único que tener un pantaloncillo Y pijama O unos crocs Mae sí 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 Y un chaleco anaranjado ahí Que me pongo cuando hace frío La licencia no sé qué Para agarro el carro Y me voy El chaleco anaranjado El chaleco anaranjado mae Que me lo pongo cuando hace frío En las noches Yo me pongo ese chaleco Porque es frío Eso es un episodio de Sainte Mae totalmente Mae sin peinar Así chuna mierda mae Y el mae Pero es que el mae Se me queda así viendo Y me dice Ay no puede ser Y saca una teja Y me la da Y tras de eso mae El hijueputa agarrado Ok está bien No era un guachimán mae Pero si yo hubiera sido Un guachimán mae O sea Si usted por ejemplo Se hace un día guachimán Y usted llega A pedirme harina Al carro Yo le digo Ay hueputa Medina Qué bronca mae Y busco cinco tejitas mae Entiende No fue una teja El hijueputa me dio Una teja Qué mal amigo Qué miserable Mae fucking miserable Yo quiero ser Cuidacarros Pero en el centro de Mingo Ahí por la feria Del agricultor mae Porque Para pichasear A los dos roquitos Ya tengo a dos viejillos Que me quiero pichasear mae Ahí Porque mientras ellos están Yo creo que le voy a llamar Air fight Estos mae Estaban haciendo air fight Porque eran pichazos A distancia Ajá Al mejor estilo air guitar Era air fighting Claro claro Entonces yo voy a llegar Una vez con un carrote Más grande Que el de todos Más largo Mantengo la misma distancia Pero como el carrote Es más largo Me lo sapeo a los dos Y ya Ay hueputa Es mi calle Es mi calle La paja nocturna Humor artesanal Hecho a mano ¿Qué te parece Si leemos la cartilla Así como Para avanzar Vamos a la carta Que realmente No es una carta Pero igual Vamos a meterla Como carta Bueno Solo para poner La musiquita ¿Verdad? Puta Pues sí Es que No es una carta En realidad Es un copy paste De un comentario De YouTube Ah ok Entonces es breve Como a vos te gusta A vos todo te gusta A breve Los orgasmos Las cartas Los resúmenes Pusiste a bretear A Bertalía Para que hiciera un resumen Sobre la historia Del orgasmo femenino Qué pena Bertalía Bueno la historia De la celebración Del orgasmo femenino Sí pero era un Lo habrá hecho Espero que no lo haya hecho No es ese día No es ese día Ahí arriba No sé Ah no No lo hizo Yo se lo pedí Yo se lo pedí Con ve ahí está En una ciudad de Brasil Hicieron la propuesta Del día Por una encuesta De insatisfacción sexual A finales de 2001 Lo declararon Como el día El día El 9 de agosto Los demás países Le siguieron la corriente Y lo dejaron Para el 8 de agosto Qué interesante O sea propusieron El 9 de agosto Y todos los países Dejeron No 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 Pero que sea el 8 O sea se adelantaron Se adelantaron Eso es un grave problema Y por eso tantas mujeres No alcanzan el orgasmo Por el poco Hice puta Sin pacientes ¿Te das cuenta? Hasta para instaurar el día Se apuraron Y no respetaron El tempo El timing Qué ironía Qué ironía Ellas querían el 9 Y los hombres dijeron No no El 8 Ay ma Precoces Oiga Pero qué bonito está Está esto Bueno vamos al comentario De YouTube Emanuel Molina Puso un comentario Al pie Del video De la última pajilla La pajilla De El karaoke al pene Que era la sección esta En la que Nos habían pedido Que hiciéramos un Desglose De las canciones Que se nos ocurrían Que uno puede cantarle A su propio pene En la ducha Ajá Y aparentemente Al inicio Esto lo dice Emanuel Dice Hola Como a Medina Le encanta Que lo corrijan Vamos a ver Él dijo The cock Fix everything Cuando estamos hablando De que el gallo Arregla todo Ya me cayó Bien este Y que en inglés Era the cock Ajá Ajá Pero que Cuál es la Pero él dice Que lo correcto Sería The cock Fixes Everything Esa sería Esa sería Mi observación Postdata Quedé como El más sapo Ay no No Emanuel No Emanuel No Emanuel Cero 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 Sapo No Emanuel Le voy a regalar Un llavero Emanuel 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 Malo Me coge el llavero El hop escalante Emanuel tiene que saber Que no quedó como El más sapo Es el más sapo Ajá Eso él tiene que saberlo Porque quede Suena como que hay duda ¿Verdad? Como de que Quede o no quede No sé No sé Es como no Y cuando le digo Me va a demandar O no me va a demandar Pero no Ahora Respecto a lo de la corrección Efectivamente Yo escuché el audio De hecho yo quise escuchar Esa parte Para ver si es correcto Y al chile dice The cock fixes everything En lugar de The cock fixes everything Que sería la Pronunciación correcta Pero hay un elemento Que Emanuel No tomó en cuenta Ajá Y me da pena Tener que hacerlo públicamente Y corregir Emanuel Con esto Y es que Luego decimos De que De que es un mexicano Que está Que no entendió bien Por eso el mexicano Le dice Ay yo entendí Llamen a la verga Y hasta se dice Con acento mexicano Lo cual significa Que yo estaba En el contexto De un mexicano Fronterizo Que no habla Hoy en inglés Ajá Y por lo tanto No sabe conjugar Bien los verbos En inglés En primera persona Del presente Claro Entonces no te equivocaste Ese es el contexto El problema es que Emanuel No tomó en cuenta Todo Todo El contexto Porque Es una generación Que vive la inmediatez Del momento En donde voy a Poner el comentario Para recibir likes Sin tomar en cuenta No y no solo likes Un llavero Exacto Él dijo Yo quiero likes Quiero salir en el programa Y quiero llavero Y no tomó en cuenta El contexto Esto es el contexto En lenguaje De señas griego De señas griego Entonces Él no tomó en cuenta El contexto Porque Entonces Pero esto Como ya hemos hablado Estas son oportunidades De mejora La oportunidad De mejora Es para ambos Para Emanuel De que le preste atención Al contexto Antes de hacer una opinión Sobre algo Y para mí Mi oportunidad De mejora Es que tengo que explicar Mejor el contexto Porque claramente Esta generación Necesita ayuda Para entender El contexto Contexto El contexto Entonces Pero I like you Just the way you are Don't change Gracias Emanuel Do not Tengo que pronunciarlo bien Porque luego me regaña Do not change I like you Just the way you are Pero puede ser mejor Yo creo que es una Corrección Válida No, no, no Está bien Con el contexto O sea Él no está diciendo Que vos te equivocaste Estás diciendo que Si me hubiera puesto El mexicano ese Exacto Si me hubiera puesto El mexicano fronterizo Que no sabe hablar bien inglés Pronunció mal Y Y Y así configuró Conjugó mal el verbo Yo lo que diría Ahí es Tiene toda la razón Emanuel Pero no te parece Que es un poquitito Xenofóbico Bularte De la pobre Ignorancia Del mexicanito Que no ha tenido La misma facilidad De aprender inglés Como la tuviste vos Vos te burlas De mí constantemente Porque yo pronuncio Cosas mal en inglés Pero es que usted No puso atención En las clases Usted ha tenido acceso A todos los cursos Usted tenía acceso A una Mac Antes que yo Y lo confesó ahora Sí, pero la pudo tocar Yo no puedo tocar Una Mac Hasta que cumplí Los 10 Y 20 21 años Te puedo poner La música Si querés Yo es que era muy pobre Solamente ahí Una PC Con un Windows 95 Plagiado Ni siquiera tenemos licencia Claro Yo cuando agarré Mi primera Mac Eran de estas Que eran las iMac Las de Las de Colorcitos Ahí Que tenían un gran huevito Con una vara ahí azul Y anaranjada Y para mí Fue increíble Yo nunca he tocado Un mouse Yo no sabía Donde estaba el clítoris Tenía un amigo Que me decía Toquen el clítoris Al mouse Y yo todavía era virgen Entonces que iba a saber Yo todo eso Le cambiaste el nombre Eh, le cambiaste El tono Sí ¿Por qué? Te jodía la voz Es que estoy un poquitito Resentido de la garganta Porque estuve hablando Mucho esta semana Pero está sonando Como Como Gusto Orozco No, suena más Es como un mayor resentido Pero del Del redondel Es que hoy es Hoy está esto Dedicado a todos los que Van a perder Plata Y hoy están tristes Y deprimidos Porque no va a haber toros Ni tope Ni carnaval Ni fiestas Ni nada No, mae Esa es la voz tuya De Fabricio Ahora que lo pienso No Fabricio es Así como Calculador Como que está tratando De hacer una Una campaña De desprestigio Contra el partido Restauración Bueno, ya ni sé Cual partido estoy Ahora Nueva República Eso Ok Sí Bueno, no, está bien Vámonos otra vez Al deprimido ¿Van? Toma agua Me curo No, ya, ya, ya Yo no sabía Ni que era Puta mouse Era cuando me dijeron Lo que significaba Bluetooth Y yo ¿Cómo es eso? El diente azul ¿Cómo es? Entonces usted no me venga A mí a decir Que a mí no me ha costado Mi educación Y aprender a conjugar Los verbos Pues es muy difícil ¿Me escuchó? ¿Emanuel? Ok, está bien ¡Emanuel! ¡Hablame un huevo! ¿Jugás con él? Había que hacerlo Había que hacerlo Estás escuchando La Paja Nocturna Un podcast Con fines de lucro Mucho Dice, no hay que La mami sí tenía Una Apple Una Apple Ajá ¿Tú ahora la tenés? Como yo era el nerdillo Computín De la clase A mí me regalaron Un La verdad era Que Que En el Laboratorio de Compu No era No era del ministerio Sino que era una 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 ONG Que había puesto Un laboratorio de Compu ¡Uh! ¡Qué hermosura! Esta es La única MacBook Pro Que salió De policarbonato Color negro ¿En serio? Es la única Que se debe estar Medio sucia Ya no sirve De hecho ya ni Batería tiene Era de que tenía Una gran batería Desprendible Que uno la compraba Y la cambiaba Ajá Se quemó La tarjeta madre Se quemó El Wi-Fi Es de las primeras Con Wi-Fi De hecho Y esta es La histórica Computadorcita Con la que se editó El video De Yo también soy Pequis Ah ¿En serio? Sí El famoso video De YouTube De cuando parodié La situación De la Karina Karina Bolaños Bolaños Karina Bolaños Cuando pasó El famoso Disque Superinflado Escándalo sexual Bla la la Que me deparó Una de las primeras Entrevistas Que hizo CROI Cuando estaba empezando CROI como periódico ¿En serio? Cuando CROI Tenía apenas un año Y me llamaron Por teléfono Para entrevistarme Para esa vara Entonces Eventualmente Yo voy a subastar Esta computadora Cuando ya tenga El valor emocional Que la gente Acepte que tiene La voy a subastar O la voy a llevar Al precio de la historia Para que Esta es la primera Computadora Con la que Medina Editó videos Está bien Aquí el problemático Era yo Que no podía permitir No Ah no Si la trajo Mira que chiquitita Que es No Ya la desmuteé Teóricamente A ver A ver Trate de explicarnos Trate de venderme Trate de venderme Esa Mac A ver si A ver si La podemos vender En el precio de la historia Si 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 mi mamá Si fue muy visionaria Entonces ella compró Esta Apple 12 No se si todavía Funciona No se me ha ocurrido Y esta super llena De polvo Si esta también Y bueno Cuando yo estaba Pequeñita Entonces tenía Un jueguito Que era Para vender Limonada Y Y si La pantallita Era verde Y ya Yo tengo Memores muy bonitas Y yo siempre jugaba De viva Que yo tenía Una Apple 12 En la casa Por supuesto Si Esa super 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 amena Para el resto De los compitas Si Y era la única Que llevaba Las cosas impresas Al cole Y todo Y que Ay si Porque yo tengo Campo en la casa Era Kiko Con el valero Cuando sale Kiko De la vecindad Con el Oiga Para Pero para ver El valero Eh Para verla Para ver el valero Para ver Esa computadora El teclado No no Para ver Es muy pesada Ay mira Que cosa Inclusive Esta tiene Para cargarlo Así Este era el teclado Y tenía Un disquet De El floppy Entonces uno Tenía que Para poder Arrancar el floppy No sé Si está El floppy Por ahí No sé Si están Los cables Yo siempre He pensado Que en algún momento Algo pueda hacer Con esta Pero Pero no sé La tengo mucho Valor sentimental También Así que no creo Que me deshaga De ella Si yo la tengo También con valor Sentimental Pero si me ofrecen Plata Créame que se va Pero levante la computadora Para ver Aquí está Ahí está Ahí está Ok Dele vuelta Uy que chiquitita Dele vuelta Un toque Y era cuando La manzanita Era de colores Era de colores La original de colores Para verla de perfil Eso era lo que yo quería Es un monitor CRG Está súper sucia Eso sí Qué loco Qué loco Esa base que tiene Que es súper delgadita Y esa base De qué De metal Porque aquí venía La parte del CPU Que es el teclado Venía aquí Se incrusta ahí Qué chiva Esa base que estás Que estás tocando Es de metal O es de un plástico Sí, es de metal Es de metal Claro No, sí Yo sé que eso es un chuzo Y yo lo tengo Muchos valores Sentimentales Y ahora Dele vuelta Al monitor Para verlo por detrás A ver cómo se ve Porque ahí se ve Como de que Uy, vea los conectores No sé por qué Me da como placer sexual Ver con tus viejas Ese cable No ha cambiado Esa máquina ¿Cuánto tiene? Sí Sí, esto tuvo que ser En el 82 83 ¿Viste el cable? El cable 110 No ha cambiado Es el mismo Ya revelando mi edad ¿Verdad? Ya revelando Que soy mayor que Pérez Sos mayor que yo No, jamás ¿Sí? Nadie es mayor que Pérez Yo tengo 40 Ni siquiera Don Jorge Es mayor que Pérez Usted tiene más de 43 años Bueno Mi cumpleaños Fue el 25 de julio Yo soy modelo 7.4 Yo soy mayor que Pérez ¡Wow! 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 Oígame Una preguntita ¿Cuál es la alimentación suya? Más o menos ¿Qué cosas tengo que ir a comprar al súper yo? Rice and beans Pescado Yo pensaba que usted Yo pensaba que usted tenía como 34 años ¿En serio? ¡Wow! Este Bueno No, pero yo no decía esa Esa no era la computadora que yo decía No, pero esto explica Esto explica todo Se da cuenta Tener dispositivos Apple Y ser el ñoño De la escuela Te mantiene joven Te mantiene joven Ser el ñoño de la escuela Te mantiene joven Eso es Esa es la clave Ser un ñoño Ve a Kiko Si iba a decir De admitir que yo Si fui bien insoportable Por esta compu De verdad Que si cada vez que tenía chance De rajar Que tenía una Más Siempre me di la oportunidad De hacerlo Siempre No, así es Medina Exactamente Es igual La paja nocturna Somos un podcast Que ama a sus fans No somos como Josimar ¿Sabes qué mami? Vaya duerma No salga de su casa Quédese en su casa Y si salga Fala que le agarre el coronavirus Por idiotas Hola Hola ¿Por qué te caigo mal? Porque estás Llena de polvo Estás escupiendo El polvo En la cara Al menos uno De los dos Tiene polvo Esa vaca Habla como mexicana Llamen a la verga Bueno ya La paja pregú Uy que bonito salió eso La paja pregú Pero es como Como lamento Paja pregú Suena como un fantasma De las caricaturas Por estarme hablando De la carta De Metro Golden Mayer ¿Te acuerdas el fantasma Que salía comiendo Unas roscas Y las consumía en café Y después se las comía Y se chupaba Uy a mi me encantaba eso Porque las roscas Eran de humo De humo Fumaba y agarraba Las roscas y hacía Y después se las comía Y se chupaba Todas las varas Que uno de niño veía Vicios Asesinatos Fantasmas Fumar Yo le podía dinamitar La cara a otro No pasaba nada En el coyote Le dinamitaban la cara Al coyote Y nadie se quejaba Pero ahora no pueden ver Una vara ahí Muy violenta Y dice Uy este episodio De Peppa Pig Estuvo muy violento Mi chiquito Se va a traumatizar Sí ahora chusma 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 Y a la mierda Te cancelaron Sí Bueno Preguntas Fabián Duarte Pregunta ¿Cuándo vuelve Infames perfiles Perfiles infames? Técnicamente Ya hicimos uno Hoy Con la coleccionista De Apple Técnicamente Sí May Esa sección Como que no logró No logró Qué raro No, no, no No invente Usted nunca le gustó Que es distinto No, no A mí me daba igual Pero a la gente No le cuadró Yo hice algún sondeo Ahí Y fue como No me gusta esa sección Porque son haters Por eso Porque no No ofrecieron Oportunidad de mejora Que es distinto No ofrecieron Oportunidad de mejora Nunca ofrecieron Oportunidad de mejora Lo que hicieron fue decir No me gusta Ah, es culpa de ellos Entonces Sí Es culpa de nuestro público No, no es culpa del público Culpa del hater No todo el mundo es hater Porque ese Pero sí se extinguió un poco Ahora Digamos Infames perfiles Perfiles infames Lo dejamos de hacer Por No sé si te diste cuenta Que hay una pandemia Entonces no podemos Entrevistar gente en vivo Es inconveniente De que no tenemos La reacción de la audiencia En vivo No tenemos la opción Como de agarrar Una persona del público Entonces Está como complicado eso Fabián Entonces Cuando vuelva Pregúntenle al ministro Salas Pucha Que es tan guapo Sí, sería como que ustedes Ahí Alguien de la prensa Diga Una pregunta Este ¿Cuándo puede volver Perfiles infames Infames perfiles? ¿Y al ministro Salas qué? Al ministro Que ya la verdad Ha recibido tantas preguntas Estúpidas Que yo creo que más bien Va a estar contento De responder eso Además de que A veces Sí hay que confesar Que a veces La elección No era la mejor Porque a veces Teníamos alguien Del público Que todo el hijo de puta Programa Era grite que grite Varas Sí, 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 sí Pérez Al chile Pérez Entre el público Grite que grite Luego uno va Y le da el micrófono Al maestro Ok Queremos hablar con usted Tome el micrófono Ya lo vamos a entrevistar Le dejamos el micrófono ¿Y usted qué se dedica? Soy contador ¿Y en qué? ¿Para qué empresa trabaja? Para el gobierno Prefiero no decir Es como ¿Vos te acordás Cuando la Cuando Yo creo que también Ya hablamos de esto ¿Te acordás Cuando entrevistaba En la En el programa De la R Cuando entrevistaban Músicos Madre Eran que Madre Pero era una vara Que uno Uno sentaba La banda O sea Esto es una vara Extrañísima Uno sienta la banda ¿Verdad? Sentaban a las A las Tres personas De la banda Y le preguntaban ¿Qué? ¿Cómo nació? ¿En qué año Nació este Proyecto? Y entonces Los más decían Ah En el En el 2001 O peor aún Se debaten A ver quién Lo responde Entonces ¿Cuándo empezó La banda? Responde usted Responde Yo Yo Ok En el 2001 Y ya Y después Y el entrevistar Así como Ok ¿Y cómo? ¿Quién fue el que comenzó? ¿Cómo fue el que comenzaron? ¿Quién fue el de la idea? ¿Quién? ¿Quién responde? Responde Responde ¿Responde vos eso? Dima Éramos Compas del cole Y Luego ahí Dijimos Montemos una banda Hicimos un chivillo Madre Fuera que hablaran tanto Como Medina Pero nada más decíamos Dima del cole Y después de eso Ya ahí Ya seguimos Madre Entonces era tan difícil Sacarles A A Así una entrevista Entonces Los monosilábicos Así Una vez Llevamos No llevamos Yo estaba invitado Al mismo tiempo Que estaba invitado Un candidato A diputado Por el Frente Amplio Una vez a mí Para el programa De la R Que era por radio Sí, sí Y se grababa En Mundo Loco Me invitaron a mí Y invitaron A un maje Que entonces Estaba pulseando La candidatura Como diputado En el Frente Amplio Es importante Es importante que En toda familia Y yo imagino Que lo que más te va a aclarar Era que te quitara El micrófono a vos Porque posiblemente Ese programa Posiblemente lo hicieron Entre vos y él Con qué presupuesto Había micrófono ahí A mí me dieron uno Le dieron otro al otro Y creo que Alan Y el resto Se quedaron sin micrófono No, y callados Todo el rato Entre los dos Estaba susurro O sea, es imposible Que se quede callado Susurro Entonces Se estaba hablando Bajito Pero mucho también Sí, bueno Bajito y mucho Como siempre Dígame Dice Consuelo La de la carta Del frotanief Consuelo Consuelo Hola Consuelo Tanto tiempo Sin saber de Consuelo Hola chicos Yo de nuevo Tanto tiempo Sola y confinada En la casa Me está afectando tanto Así que ahora Sueño con penes ¿Qué debo hacer? Consuelo sueña con penes Ahora Estamos hablando De la misma Estamos hablando De la misma Consuelo Que se quejó Del famoso frotanief Y cómo mandó a la mierda Al frotanief Por tener esa maña De estar haciéndole El poc 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 Como el pájaro carpintero Ahora el frotanief Ya no suena Tan mala idea ¿Verdad? Por eso El que guarda Haya Qué buena La canción De Silvio Rodríguez Que sueño De sueño Con serpientes Pero que dijera Yo sueño Con penes Sueño con penes Con penes De mar Con cierto mar Hay de penes Sueño yo Largos transparentes Qué buena Venas transparentes Esa es una cosa Pobrecita Consuelo Porque puta Qué triste estar En una situación Así ahora ¿Verdad? Porque meses atrás Era de que ya En la puta Vuelvo a coger Con este imbécil Estúpido Y ahora Extraña probablemente A ese imbécil Estúpido Debe ser duro Soñar Debe estar apenada Ahora Ella Es un sueño Bastante penoso Claro Sí, sí Es una cosa Es que esos sueños Cuelgan del inconsciente Cuelgan Y de repente En algún momento Vos estás Que no tenés Absolutamente Nada que pensar Y pum Se erecta Ese tipo De pensamientos Que tiene En el subconsciente ¿Verdad? Consuelo Pasó a ser Desconsolada Tal vez Se puede comprar Un Consuelador Consuelador Recuerda que Consuelo Es un seudónimo Consuelo Es El Consuelador Es un pene De plástico Es un seudónimo No es cierto No es cierto Envía tus preguntas Profundas Y existenciales A info Arroba La Paja Nocturna Punto com O por medio De mensaje Privado A nuestro Facebook Y o Twitter Arroba La Paja Nocturna Y te ayudaremos A saber A quien no preguntar Nunca más Miren lo que llegó Miren lo que llegó Apenas para 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 Atrasarnos en el programa Porque me van a hacer Multa Don Tommy Vengo hasta el puero final Por la única intención De terminar y cancelar Este programa Si porque A huevo Porque a mi me cobré Una multa Y no vuelvo aquí Estoy muy feliz Porque estamos celebrando La cancelación Del chavo Del ocho Estás feliz Por la cancelación Del chavo Del ocho Si Pensé que venías Por algo más importante Como el día del orgasmo El día del orgasmo Ya lo discutimos Bueno no pudimos ir Al parque Francia Porque está cerrado Pero estamos haciendo Sesiones remotas Que se llama Parque online Francia En donde Hablamos entre nosotros Y mostramos El nuevo color De pelos de axila Que nos teñimos Ay que bonito Que bonito Me gusta Que sigan Manteniendo ese espacio Y el hula hula Como están haciendo Estoy haciéndolo De hecho Ya bajé Dos kilos más Gracias al ejercicio Que estoy haciendo Aquí en la casa Con el hula hula Discutiendo Ideología de género Y siendo hater De hecho Quería invitar a Silvia Que se una a nuestro grupo Para criticar A hipócritas Doble morales Que hablan de fútbol Cuando justamente El fútbol Es el cáncer Es la El veneno cerebral Que tiene el costarricense Y el latinoamericano Promedio Wow Pan y circo Pan y circo Dijo Cambronero En Twitter Y si Cambronero Lo dice Santa palabra Cambronero El Twittero Más certero Pero que Porque ¿Por qué se usa? Porque tiene una panadería Donde Donde el pan Lo venden payasos O sea ¿De qué va eso De pan y circo? Contame Pan y circo Es una frase romana Para mantener Al pueblo entretenido Entonces se les daba Pan Y entretenimiento En el circo romano Que era básicamente El coliseo Con gladiadores Siendo asesinados Por Bueno Según la película De Russell Rob Tigres y León Oiga Pero que culto Que nos salió Don Tommy Si porque yo leo Muchos libros Ok De hecho Bueno no los leo completos Pero publico una foto En Instagram Del libro Que me estoy leyendo Porque Hashtag soy culto Ok ¿De qué venías A hablar del chavo Porque yo tengo que irme? Vengo a atribuirme La responsabilidad Y a darme El crédito Por haber sacado El chavo del ocho De la televisión Internacional De toda Latinoamérica Dicen que en portugués Todavía se está pasando Pero vamos Estamos buscando Algún social justice warrior Portugués Para que nos ayude ahí ¿Lo tradujeron Al portugués? El chavo está traducido En español En alemán En catalán En inglés En chino En todo ¿Cómo dicen Chusma chusma puff En alemán? Chusma chusma puff Igual Porque es una palabra Tan ofensiva Que los alemanes Que son una civilización Tan culta No quisieron traducirlo ¿Cómo se dice Chanfle En alemán? Chanfle O sea En chino Yo lo podría No, pero No, no, no Es que No escucho bien La pronunciación Chanfle Pero yo no estoy aquí Para darle publicidad Al chavo Del ocho O sea Nefasta Serie ofensiva Que rompe Con los buenos valores De construidos De nosotros Los millennials Centennial Social justice warriors Entonces ¿Usted cree que es buena idea Tener un programa Que ofende De la manera En la que ofende El chavo En donde se promueve La agresión A los niños La agresión A los niños Donde está bien Y es bonito Y es de reírse Golpear A un A un Chiquito Con un cosco En la frente Pero tenía Encima es un niño Podre Pero tenía como Cuarenta años Que usted se ríe también De la gente Que asesina gatos Usted no No, no Bendito El chavo Asesinaba gatos También Es cierto Cuando atropelló Un gato Cierto, cierto Pero al final Lo atropelló Por culpa de que Le hicieron un juicio Si, recuerdo Y en el juicio Lo perdonaron Eso no puede ser Él debió ser Condenado Y despedido De su trabajo En caso de que tuviera uno No tenía Porque era pobre Pero si Logramos que Despedieran de su trabajo Al matagatos Si Si Si, muy bien Este Dane Que te puedo decir Ya tengo la traducción En alemán Del chamfli A ver TASKESINDEL Fue lo mismo Fue lo mismo TASKESINDEL O sea Cancelaron el chavo En Alemania TASKESINDEL Wow Chanfle Me gusta más Me gusta más DASKESINDEL DASKESINDEL Pero que dicha Además Promovían el estereotipo De la mujer Viuda Solterona Histérica Agresora de hombres Con Doña Florinda Pegándole a Don Ramón Ajá Se burlaban De los niñitos Con clara Discapacidad Cognitiva Como Kiko Que me imagino Que eso le da gracia A usted Que le gusta Hacer chistes De chiquitos Con discapacidad Cognitiva Ya pasó un año Tommy Never forget Hashtag Never forget Usted cree que yo No cree que soy yo El que le escriba Cero hoy Todos los días Ahí publicando Una foto Y un chiquito Pequeñito Cuatro ojos Para que se burlen De él Era yo No me importa No quiero que usted Se burle Y usted mismo Y sirva para que otros Se burlen Del usted Del pasado Ok Está bien Bueno Tommy Muchas gracias Este Despidan a Tommy Díganle adiós ¡Ah! La paja nocturna Humor inteligente Para público inteligente ¡Oh wow! Y seguimos en la paja nocturna Ya estamos saludando De la paja nocturna Ya nos vamos a despedir Ey gente Acuérdense La paja nocturna El 15 de agosto Programa especial del día De la madre A las 8 de la noche Contribución voluntaria Por medio de Zoom 2000 colones O más Más información En lapajanocturna.com Te lo vamos a dedicar A ti mamá Porque yo sé Que mamá Necesita cuidado Como que le agarró tarde ¿Verdad? Para venir Porque yo ya me tengo Eso fue la paja nocturna Muchísimas gracias Gente Aquí está Ahí les dejo Los 8 llaveros Escríbanme a Escríbanme Por el Whatsapp A las personas Que les regalé Llaveros Honestamente ¿Verdad? Creo que ya Yo paro Bueno yo le dije A Don Jorge Cris ya se lo ganó ¿O Cris? ¿Usted no se lo había ganado? Ah si se lo ganó Ok no entiendo Esa señal Pérez Ah que ahí lo tiene Es hora de Cerrar este programa De hoy Ya ya lo vi Ya lo vi Ya ya tiene Cris ya tiene Su llaverito Mira Pérez es hora De cerrar este programa De hoy Como se debe cerrar Respetando La mesura Respetando a nuestros fans Es el día del orgasmo En el día internacional De los orgasmo Es hora de que se vengan Las bendiciones Y sobre todo Que se vengan Las oraciones finales Dedicadas a nuestra Querida comunidad pajera Es necesario llegarle Porque ciertamente Las tengo Y los tengo a todos En la punta de la lengua Odio esta sección Y el mundo entiendo Lindo Lindo coro Santa Sandra Chacón Dejo que un compuzar El baño De la choza Y le dejo Mojón Santa Caterin Rodríguez Hoy hace un frío Pérez Para que te abrigues Santa Amparo Borrace Gracias por el pack Ya lo pasé No es cierto No es cierto No es cierto San Fabián Duarte Se hace la paja Por aparte Santa Raquel Montalvo Dice que le gustan Peludos Pero también calvos Beata Anderson Noi Cue pucha Seco de rimas Estoy Beato Vilches Jurge Jurge Puso Jurge Danos el otro apellido Para la otra rima Nos urge Y es estar escribiendo En mayúsculas Gritando Santa Bertalía Cruz Otra con la que No vemos la luz Beato Vindas Mario Nunca leyó Lo de este pario Beata Vásquez Melisa Píntate la Mona Lisa Beato Hueve Eduardo Plantó Cannabis Y le salió un Petardo Santa Nelce Francis Cartín Comió lentejas Y le salió un balín San Juan Rave Mira la paja Mientras toma jarabe Más después de la tienda Funciono Perdón Mientras toma jarabe San Randall Zamora Tiene una foto Con Edén Pastora Ame Ame Y el mundo entero Ya me hicieron mut Gritando Lchron Lól 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 Muchísimas gracias Qué bonito Es compartir con ustedes Un rato Qué bueno Tener Llaveros Que nos Regalan Para regalarles Son el mejor público de podcast De este país y del maldito Puta universo conocido Esto fue La Paja Nocturna Yo soy Pablo Pérez Chao Yo fui Javier Medina, recordándoles una vez más Recuerden, mantener las distancias apropiadas Si ven una pelea entre dos viejitos En la Feria del Agricultor Respeten hasta el distanciamiento Cuando se peleen, de hecho esa es la enseñanza De los viejitos, que incluso si se dan arte Pichazos hay que hacerlo con distancia Air Fight Air Fight, apliquen el Air Fight Incluso cuando quieran discutir con alguien Después de eso, aparte de eso, cuídense Nos vemos la próxima semana en un especial Del Día de la Madre de la Paja Hasta entonces, perro chou 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 Perro chou 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 De la Madre de la Madre de la Paja Más información en un especialista